las verrugas son pequeños crecimientos cutáneos producidos por un virus aparecen como formaciones elevadas o aplanadas en cualquier parte de la piel estas son contagiosas y pueden afectar tanto a niños como adultos en este espacio doctor en casa estamos junto a la dermatóloga natacha quesada que nos va a explicar cómo tratar y prevenir el contagio de las verrugas doctor en casa estamos ya junto a la doctora natacha quesada dermatóloga muchísimas gracias natacha por estar hoy día con nosotros en el programa hola a todos gracias por la invitación siempre un placer lógico natacha vamos a hablar fíjate de las verrugas mucha gente se pregunta no sé por qué sabe las verrugas que hice para haberme contagiado las verrugas y obviamente cuál es el tratamiento que hoy día dan los dermatólogos bueno la verruga la verruga es un papiloma virus existe más de 100 tipos y variantes de papilomas virus imagínate y por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciarlas digamos así porque hay algunas que son hasta cancerígenas como por ejemplo las las verrugas genitales que son hasta cancerígenas y las que se contagian los niños los escolares aquellas que parece un repollito salido que no duelen no pican pero van creciendo van creciendo ese tipo de verrugas ya son las verrugas vulgares y hay variantes de esas verrugas uno tiene que comprender fíjate que es súper interesante el papiloma virus porque cuando él se contagia es un puntito es un puntito que no dicen qué será esta cosa no no me interesa lo ve como raro con un callo chiquitito después con los meses va creciendo va creciendo y se va haciendo ese repollito que la gente dice y es muy gracioso porque cuando salen los dedos los niños se comen y la verruga queda en los dientes ya que quítale la verruga es infecto contagiosa eso es lo más importante de uno educar a las personas de que no se raspen porque va a quedar en el dedo que no se muerda porque se van a contagiar la verruga son altamente contagiosas las personas que más se contagian de las verrugas de ellos mismos son los pocientes porque no tienen el sistema inmune bueno entonces cada vez que te toques uno tiene que indicar al paciente por favor no te rasques por favor no te pellizques no te la cortes porque la persona que más se auto contagia es el mismo paciente lógico que también contagia de persona a persona no es cierto claro tú habla del sistema inmune detengámonos ahí un poquito porque obviamente hablamos entonces de niños que están desarrollando fortaleciendo su sistema inmune pero nos imaginamos también que obviamente personas que tienen debilitado el sistema inmune es decir por ejemplo adultos mayores que en algunos casos pueden tener un sistema inmune más deprimido y también algunas enfermedades que son de naturaleza depresora del sistema inmune no por supuesto para los virus fíjate que se cree que existe una tendencia por ejemplo mira yo tengo unos mellizos uno está lleno de verrugas y el otro no tiene verrugas y los niños igual duermen juntos se abrazan están entonces el niño que está enfermo y lleno de verrugas es un niño que su sistema inmune no es que sea completamente inmuno suprimidos de defensas bajas es él no se defiende bien a este virus y hay gente que le pasa también con el herpes porque hay gente que siempre le da porque no se defiende del virus herpes en el caso del patiloma virus si existe una predisposición inmune que no que se estudia cada vez más y por eso intentan fortalecer el sistema inmune de ese grupo de individuos porque si bien es infecto contagiosa no todos nos contagiamos yo quemo verrugas todos los días mirando con el nitrógeno líquido con el láser quemando verrugas y nunca me he contagiado y tengo colegas que ya tienen miedo de quemar verrugas se deriva porque se contagian claro claro entonces entonces en eso es contagioso siempre que la otra persona tenga susceptibilidad para este contagio sí es un efecto contagioso puede ser que tu sistema inmune sea tan bueno que tú no desarrolles la enfermedad pero también puede ser que tu sistema inmune sea muy débil y tú yo siempre digo al que se le pega las verrugas ten miedo de estar en una piscina ten cuidado de tocar a alguien que tenga una verdura ten cuidado de todo eso porque en realidad él tiene una predisposición que es genética eso es importante ahora natacha teniendo esto como como actúan los papás que hacen los papás cuáles son las recomendaciones que hay que hacer es que dependiendo de los locales ya eso es importante comprender existen variantes de verrugas unas que se llaman filariformes que generalmente salen en la cara que parecen un cepollito como un cuernito van saliendo otras que son las vulgares que son el típico repollo que aparece en las manos ojo con las que son periungiales imagínate que la raíz de esas verrugas está debajo de la uña entonces son más difíciles y más porfeadas de tratar las verrugas plantares siempre los pacientes llegan doctora tengo una verruguita en la planta del pie y piensan que es fácil y nosotros muy pobre es un tratamiento largo hay gente que llega en silla de ruedas porque ya no pueden pisar imagínate porque dejó mucho tiempo estar esa verruga entonces ese grupo de verrugas de esos papilomas veros nosotros en realidad yo siempre digo miren el virus del sida no tiene cura el virus de la hepatitis no tiene cura el virus del cobre no tiene cura y el virus de la verruga no tiene cura nosotros lo destruimos si ya lo vamos destruyendo con químicos y contratos lo importante uno es no tocar la lesión porque la persona se autocontamina dos tengo que ir al dermatólogo lastimosamente porque necesito que él me dé hay veces que la gente quiere que le haga láser que le corte rápido y ese no es siempre el mejor tratamiento a veces hay que darse la lata de trabajar con cremas que son sustancias ácidas destructoras del arte entonces es un trabajo un poquito más largo pero bien más eficiente que una cirugía ya ahora lógico que existen verrugas que uno las corta las quema y se va nunca es en una sesión eso a todos les digo no piense que con una sesión va a ser suficiente puede ser suficiente pero la mayoría de veces son sobre tres sesiones dependiendo del tamaño y el local de la verruga correcto y entonces también que si alguna vez las tuviste tienes esta predisposición no cierto a poder volver a tenerlas en el tiempo por lo tanto el cuidado es muy importante y no subestimar al virus cuando se vuelven crónicos por ejemplo las hay variantes que se llaman carcinomas vergosos que son formas ya de espinos celulares que son gente que tuvo 10.000 años la verruga y nunca se cuidó porque uno piensa que la verruga ya algún día no y pueden transformarse pueden cancerizarse y eso pasa mucho con las verrugas genitales que siempre los ginecólogos nos hacen el papiloma virus para descartar el riesgo del posible cáncer exacto natacha la la así como en el herpes no cierto en el herpes labial por ejemplo las personas ya saben que te invento si se expone mucho al sol si les bajan las defensas están estresado si comieron cierta como que entienden ay ya como que me va a venir ya sé el maní por ejemplo ahí hay distintos como desencadenantes pasa lo mismo en este tipo de virus en el papiloma también las personas que tienen esto deben cuidarse o deben entender por qué se puede si hay algún factor como desencadenante externo en el caso del herpes él es muy brusco él es rápido él es agudo en el caso del papiloma virus él es lento la gente ni se da cuenta la gente un día se tocó y dijo ¿qué es esto? y ya era grande entonces ya es grande generalmente es la persona que le dio o se dio cuenta que ya está feo la gente viene meses con la recupera que dice me di cuenta ayer no es que ayer se le hizo marchó mucho progresivamente progresivamente lenta y paulatinamente los consejos que yo doy siempre para que no se contaminan de verrugas es por favor cuando se metan a una piscina y basta más personas fíjense que no se hagan recién la depilación tratamientos abrasivos en la piel para que la piel esté impecable cuando la piel está perfecta e hidratada es difícil contaminarse de virus bacterias hongos si uno está con la piel íntegra ya lo mismo no se corten las uñas del día anterior la media hora antes que tenemos que esperar un proceso para que las uñas estén perfectas y no demos una puerta de entrada a bacterias virus es lo más importante y no tocarse eso es importante no tocarse no tocar el papá porque hay gente que como es genético también la sensibilidad también se le pega al papá yo siempre digo es dedo donde me toco ahí me sale de ahí va a salir correcto a tener mucha entonces precaución seguir los consejos que hoy día nos da en el programa la doctora natacha quesada y todas las preguntas que usted tenga se las puede ser llegar directamente a ella y hay un equipo que trabaja en dermaline www.dermaline.cl no es cierto y ahí está hay un equipo que puede atender este y tantas dudas que como decía natacha no es cierto la gente las tiene y no saben a quién dársela bueno ya tenemos ahí a natacha que nos puede ayudar con esto natacha muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros una vez más en el programa y esperamos tenerla pronto un abrazo gracias por la invitación y espero que los consejos les haya servido el sistema inmune de cada persona responde al bbh virus papiloma humano de forma diferente por eso no todas las personas que entran en contacto con el virus desarrollan verrugas para más consejos de salud y calidad de vida visite nuestro sitio web www.mundodec.com hacemos una pausa y volvemos con más programa